Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti, ¿y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír vuelvo a tener fe Me enamoré de ti, no me lo esperaba Que algún día yo de amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Quieres mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Diciéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy pocos saben del amor Me enamoré de ti, jamás no imaginaba Que algún día yo de amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más al cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir